Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprole de hoy, 1 de febrero de 2021. Como muchos nos temíamos, pasó en el País Vasco y ahora también está pasando en Cataluña. Las encuestas otorgan al partido de Santiago Abascal una horquilla de entre 6 a 10 diputados en las elecciones autonómicas catalanas que se celebrarán el 14 de febrero, y eso no gusta demasiado entre los separatistas de la revolución de las sonrisas, como así la llaman estos auténticos descerebrados. Por eso, durante este fin de semana, Vox no ha podido prácticamente celebrar ni un solo mítin electoral en libertad. Este pasado sábado, en el lugar en el que Santiago Abascal y Ignacio Garriga tenían previsto ofrecer un mítin en Gerona, unos cuantos de estos violentos irrumpieron y lanzaron todo tipo de improperios y objetos contra todo aquel que hasta allí se acercó. Pues bien, tras este ataque en Gerona, la campaña electoral de Vox volvía a ser el blanco de los que no quieren unas elecciones libres y pacíficas en Cataluña, cuando en el día de ayer otra turba acosaba e insultaba a Javier Ortega Smith y otros miembros de Vox que finalmente tuvieron que ser escoltados por la policía catalana. Si graves son estos altercados, no menos graves que ningún partido político haya condenado este acoso y derribo contra la tercera fuerza política de este país. De hecho, la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, asistió ayer al debate político del programa El Objetivo de la Sexta y pidió una vez más la condena rotunda de todos los dirigentes allí presentes. La respuesta fue el silencio absoluto, incluso de los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Verdaderamente lamentable y me quedo corto con los calificativos. Sí que hay que decir, en cambio, que a nivel particular el partido de Santiago Abascal ha recibido el respaldo y los ánimos frente a estas agresiones de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, Sergio Sayas y de Tony Cantó. Eso sí, los medios como siempre a lo suyo, a seguir criminalizando a Vox llamándoles extrema derecha mientras a los acosadores de Arran les llaman organización juvenil. Y es que el mundo paralelo en el que viven los progres es verdaderamente maravilloso. Un mundo tan maravilloso en el que se mueven como pez en el agua personajes como Pablo Iglesias que ayer sin tapujo alguno aseguraba que nacionalizaría farmacéuticas si tuviera el poder. Tal y como dice Willy Toledo, este tipo de declaraciones antes podían infundir algo de miedo en la población que sabe cómo funcionan las cosas, pero a día de hoy ya solo provoca la risa. Ahora Pablenin es el típico pesado al que la gente le da la razón como a los locos para que deje de molestarles. Y esperad a los resultados de las elecciones catalanas, porque el castañazo electoral que le espera a la formación morada puede ser antológico. Hablando de las elecciones catalanas, en la noche de ayer se celebró el primer debate entre candidatos, un debate que perfectamente se podría resumir con esta gran intervención del candidato de Vox, Ignacio Garriga, que de esta manera cerró la boca al resto de candidatos a la Generalitat. Y Vox estará con todos aquellos que sean capaces de responder a las preguntas que muchísimos catalanes quieren saber de todos ustedes. ¿Quién de ustedes está dispuesto a frenar la creciente islamización de Cataluña? ¿Quién de ustedes está dispuesto a frenar la invasión de migración ilegal en Cataluña? ¿Quién de ustedes está dispuesto a acabar de una vez por todas con esa subvención a los exmenas que por unanimidad aprobaron todos ustedes y está dispuesto a devolverlos con sus padres, que es con quien deberían estar? ¿Y quién de ustedes está dispuesto a acabar con la ocupación de verdad? Ahí estará Vox. Quien apoye todo eso, sin duda, Vox estará ahí, porque Vox viene a dar voz a tantísimos catalanes que ven que ustedes se pelean por sus sillones antes de hablar de estos temas que yo he puesto sobre la mesa. No sé si alguien recoge el guante. No. ¿No? Esa es la gran respuesta que tienen los catalanes, ven como ninguno de ellos está por los problemas reales de los catalanes. Ese silencio que oís tras las palabras de Ignacio Garriga refleja perfectamente lo mucho que le importa a esos políticos los verdaderos problemas de la ciudadanía. No es que no puedan dar solución a esos problemas, es que ni se lo plantean. Allá cada cual con su voto, después los milagritos a Lourdes. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.